Sí, ahí tienen dos bichitos como unos cuadrados que pone compartir pantalla. Espera que quiero abrir, entonces voy a tener que abrir. Claro, aquí la idea es, yo les dije, son pura información técnica de las cámaras, de la fotografía a nivel técnico de aparato, digamos. Eso era lo que quería que revisáramos, porque siempre es importante tener claro algunos conceptos, porque luego nos ayudan a la hora de otras cuestiones, digamos. ¿Estás compartiendo? Ahí está, sí. Tienes que quitar, arrima, exactamente, perfecto. Ah, porque te estás viendo vos. No, pero se ve como un cuadradito gris, pero ahora sí. A ver ahí. Ahora sí, ahí, perfecto. Bueno, yo elegí este tema principalmente porque a mí me llama mucho la atención, siempre me llamó la atención el tema del factor de recorte y lo que tenía que ver con el tamaño del sensor. Siempre me interesó ver las diferencias que había, entonces aboqué eso, un poquito de eso, otro poquito que averigué y algo que también de lo que Néstor me ha contado en cursos anteriores, cómo diferenciar entre los distintos dispositivos que existen para poder entender un poquito qué tipo de imagen podemos capturar según el dispositivo que tengamos, ¿no? Hablando de celulares, cámaras compactas o full frame, si alguno puede llegar a eso, porque son muy caras. En principio, una definición cortita, o sea, el factor de recorte hace referencia al sensor de la cámara, pura y exclusivamente al sensor de la cámara. Cuando se utilizaban las cámaras con rollo, el sensor es de 35 milímetros y ese sí tenía una imagen un poquitito más completa, ahora van a ver la diferencia, en cuanto a la cantidad de imagen que podía captar. Entonces, están las especificaciones de la cámara, lo que dice lo normal es encontrar las dimensiones en milímetros del sensor, ancho por alto, pero también es habitual encontrar una referencia al factor del recorte. Muy pocas cámaras traen, ya cuando se compra el objetivo, el lente, el que dice cuánto sería, si viene, por ejemplo, 50 milímetros y ya con el factor de recorte, cuántos milímetros vas a sacar en realidad. A ver, es la relación existente entre el tamaño del sensor, tenemos 35 milímetros, y el sensor de la cámara que tenemos nosotros. Mide la relación entre las dimensiones de uno y otro, o lo que es lo mismo, el recorte del sensor frente a un sensor de 35 milímetros llamado formato completo, que sería como en la antigüedad cuando se tenían las cámaras de rollo, si ustedes sacan y miran, ahí se ve bien el sensor. Acá hay una pequeña interpretación según los diferentes tipos de sensores que existen. El 35 milímetros sería el full frame, y después vienen las APS-C, que son las cámaras que, digamos, la mayoría tenemos. Yo tengo una Canon, una T7i, y esa es APS-C, o sea, no es full frame. Bien, acá son más o menos las cámaras y los distintos dispositivos que tienen sensor recortado. Las APS-C, que son las que se acceden, digamos, a un nivel, unas cámaras de estas que son bastante elevadas en precio, pero no tanto como sería un factor recortado. Tenemos las cuatro tercios, y después están las bridge y las compactas, y los teléfonos celulares. O sea que los teléfonos celulares tienen su tipo de factor de recorte según el objetivo que tengan. Y acá hice una pequeña diferencia. O sea, encontré esta imagen y me gustó mucho. Fíjense que el circulito es lo que el lente toma, eso es lo que recibe el lente, pero en realidad la imagen que vamos a captar es el rectángulo. A la izquierda tenemos un full frame, y a la derecha tenemos una cámara de sensor recortado. Fíjense la diferencia que hay, hace como una especie de zoom. Si vemos ahí, miren, teníamos a la izquierda el full frame, a la derecha sensor recortado. Y miren la diferencia que hay. Es como que hay más información en el de la izquierda y el otro tiene como una especie de zoom. O sea que el objetivo no sería, si tomamos un 50 milímetros, un 50 milímetros propiamente dicho. Para saber cuántos milímetros tenemos de focal, hay que hacer un cálculo. Y acá tenemos, según la marca de la cámara que cada uno tenga, el cálculo que hay que hacer. La multiplicación que hay que hacerle para poder tener los milímetros que realmente son. En las Nikon, el factor de recorte es de 1.5. O sea que a tu objetivo, si tenés un objetivo de 50 milímetros, 35, 100 milímetros, se lo multiplica por 1.5. Canon, o sea, lo que hace es un poquito menos de imagen, toma, sería 1.6. Y después las Panasonic, Olympus, tienen 2.0 y ya las compactas, las Bridge, que son las más chiquititas y los celulares, tienen un factor de más de 5.0. Y ahí se va viendo la precisión que tiene cada uno en la imagen que toma. Y acá hay un ejemplo que hice. En el último, o sea, que estaba, que figuraba. En el último no figura porque ya son de más de 5. Entonces, como que no tiene un poco de sentido. Pero supongamos un 50 milímetros para cada una de las marcas. Para la Nikon, si tenemos un 50 milímetros, lo que realmente tenemos es 75 milímetros. Para la Canon, un 80 milímetros. Y para las otras Panasonic y Olympus, tenemos 100 milímetros. Entonces, no es real que vamos a tomar una imagen con un 50 milímetros propiamente dicho. Si tuviéramos una full frame, 50 milímetros limpio. Si no, tenemos que aplicar el recorte. Esto está bueno porque algunas cámaras lo traen, otras hay que mirar el manual o buscar el tipo de multiplicación que hay que hacer para obtener la focal real. Bueno, eso era. Muy bueno, muy bueno, Mati. ¿Dudas, inquietudes? ¿Se entendió? Después, si quieren, lo subo para que lo tengan. Está bueno, es interesante porque uno después empieza a ver, o sea, si se quiere comprar un objetivo, si puede acceder a ciertos dispositivos, qué es lo que realmente va a tomar. A mí, cuando yo empecé con la fotografía, yo creí que iba a agarrar unas 50 milímetros y me gustaba mucho el 50 milímetros. Entonces, cuando vi y empecé a mirar que no era la imagen que necesitaba, ahí empecé a decir, uy, ¿qué pasó? O sea, es lindo cuando unos 50 milímetros en una Canon, pero no son los 50 milímetros reales. Entonces, ahí como que hay que hacer la corrección. Entonces, está bueno. ¿Eso se entiende, Elitan? ¿Lo entiendes bien? ¿Qué es lo que quiere decir? Ajá. Hablen, hablen, hablen. Pregunten, pregunten, acá están con un profesor, pregunten, con dos profesores, ¿no es esto? No, o sea, yo he escuchado los 50 milímetros de los lentes, pero como yo nunca he manejado una cámara como tal, todavía no lo entiendo bien, solo ha sido teléfono. Ok. Claro, bueno, el teléfono tiene justamente un recorte de más de 5.0. O sea, vos, si vos te dices que querés capturar, o sea, tú, vos mirás el teléfono y te fijás por ahí los milímetros que puede llegar a tener el lente del teléfono, que hay en algunos manuales, es medio complicado a veces encontrarlo, pero están. Lo que pasa es que el teléfono maneja, el juego de lentes que maneja el teléfono no es tanto como las cámaras. O sea, bien, viste que las cámaras se van cambiando o tenemos las cámaras fijas que tenés los zoom y todo eso. Entonces, a veces le tenés que aplicar un 5, o sea, multiplicar por 5. Después, los otros, si alguna vez tenés una cámara, una Canon, una Nikon, ahí tendrías la gama de multiplicación que vos podrías hacer. Pero está interesante porque es como que ahí te da la precisión de la imagen que vos tenés. Claro, todo esto, o sea, aquí lo que tienen que entender es lo siguiente. Todo esto es en relación a full frame o cuadro completo, full frame, cuadro completo, que es simplemente una emulación de esto, de los negativos, del 35 milímetros. El tamaño del sensor de la cámara antes de rollo era 35 milímetros. Que bien ponía ahí Mati, es en realidad 36 milímetros por 24. Se estandarizó a decir 35 milímetros. Entonces, el tamaño del sensor es este tamaño de un cuadrito de esto. ¿Ves que ahí entre uno y otro tienen una separación? Bueno, ese es el tamaño del sensor de las cámaras full frame. A ver, tengo acá para que vean lo chiquitito que es. O sea, que es muy chiquito. ¿Ves? Esto no es el 35 milímetros como el que muestra Néstor. Esto ya tiene un factor de recorte de 1.6. Claro, igual ahí no están viendo el sensor, ahí lo que se ve es el espejo. Tienes que subir el espejo, pero no, 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 déjalo así. No, no te lo recomiendo. Bueno, pero en realidad es como que el recorte que tiene... ¿Vos no tenías, Néstor, una que se veía, que nos mostraste una vez cuando sacas el rollo atrás? Sí, tal cual. Entonces, bueno, el tamaño del full frame es ese tamaño, el 35 milímetros. Luego, en función, que en teoría es como lo más grande. Luego no es lo más grande. Pero es el más grande, digamos, estandarizado. Luego hay las cámaras de medio formato y de gran formato, que son esas cámaras grandes que tienen cosas que miras así desde arriba. Entonces, ese tamaño de sensor es mucho más grande. O las cámaras de fuelle con placas que son... El tamaño del sensor es un cuadro, es el tamaño del sensor. ¿Qué influye en eso? ¿A qué tan grande yo puedo ampliar mi foto? Eso es lo que influye. Porque si yo capturo una foto y el tamaño del sensor es esta pared, por supuesto voy a tener un nivel de nitidez increíble, que si yo esta pared la quiero ampliar, la puedo ampliar al tamaño, no sé, de Tandil. ¿Entiendes? Pero si el tamaño del sensor es un pulgar, después para ampliarla va a llegar un momento en que se va a romper, no se va a ver bien. ¿Entiendes? Que es lo que pasa con los teléfonos, ponte las cámaras. Por más bueno que sea en la cámara los teléfonos, llega un momento en el que ya no le puedes hacer más zoom o no la puedes ampliar más porque se ve feo, pues. ¿Sí? Entonces eso que explicó Mati es eso, el tamaño del sensor, 35 y de ahí para abajo. Luego hay sensores más pequeños y el factor de recorte simplemente te dice es, bueno, este sensor que es más pequeño, ¿cuánto es para un full frame en relación a un full frame? Y ese es el factor de recorte que él mostró, 1.5, 1.6, 2, 5, es ese. Es un factor de multiplicación para que tú digas, tengo este lente, que es el ejemplo que él mostraba, tengo este lente que es un 50 milímetros que asimila el ojo humano. Si tú cierras un ojo, esta visión que tiene, eso es un 50 milímetros. Eso sería lo que verías en un 50 milímetros. Pero eso sería lo que verías en un 50 milímetros en una cámara full frame. Pero si ese mismo 50 milímetros lo pones en una cámara de un sensor recortado, como el caso de Mati, por ejemplo, que tiene una cámara que es APS-C, ese 50 milímetros en su cámara no es un 50 milímetros, es un 82, 80 y algo, ¿entiendes? O sea, el rango de visión no es como el de 50 milímetros, es más pequeño, porque hay un factor recorte, ¿sí? El caso de las cámaras de los celulares, por ejemplo, es un gran angular lo que tiene, es un gran angular como si tuvieras un 18 o un 10 milímetros de pendiente. Entonces, es gran angular, o sea, se ve mucho. Ese gran angular, si tú lo pones en un full frame, es un gran angular. Pero si tú lo pones en una cámara con un factor de recorte, 1.5, 1.62, es más pequeño, no es tan angular. Eso es básicamente lo que quiere decir. ¿Para qué te sirve saber el factor de recorte? Como decía Mati, para la hora de que tú quieres comprar un lente, tú quieres saber más o menos que... Porque Matías compró un lente un 50. Que es como un lente especial para retratos y tal, es como maravilloso, genial. Pero entonces, cuando él lo pone en su cámara, no es un 50, es un 80 y pico. Quiere decir que para él lograr el mismo efecto de un 50 en su cámara, él tiene que comprar, en realidad, un 35 milímetros. 35 milímetros. Porque 35 milímetros por 1.6, que es su factor de recorte, ¿entiendes? Es 56 milímetros más o menos, que está ahí. ¿Entiendes? En un full frame, un 35 milímetros es un gran angular. Es un objetivo gran angular. Porque de 35 hacia abajo, es que se consideran grandes angulares. ¿Sí? No, tengo una pregunta. Sí. Mati o Néstor. Las cámaras de hoy por hoy, hoy por hoy, las cámaras todas, las cámaras que se venden hoy por hoy, nuevas, ¿ya vienen full frame? No. ¿O tu aplicación APS? Esta que yo tengo acá, es nueva, y tendrá dos años, ¿no? Cuando empecé, dos, tres años, ¿no? Sí. Yo la compré nueva. Y esa APS-C. Es una cámara, digamos, dentro del precio que tiene, porque son todas las cámaras que tienen estas formas, son cámaras caras, pero la full frame es muchísimo más cara. O sea, es una locura. Yo veía ahí en algunas personas que cuentan, y no todos pueden llegar a una full frame. Porque es una cámara de precio muy alto. Y la imagen que tiene es como más, es piel, digamos, a lo que el objetivo que vos tenés, ¿no? 100 milímetros, 100 milímetros. Y siempre tienen una diferencia en el objetivo, tienen como un puntito rojo. Si vos ponés alguna vez, compras una cámara full frame. Ella tiene Canon también. ¿Tenés Canon? Sí. Mirá, yo te muestro el puntito rojo que tiene para darse cuenta cuando es así. Y está bueno porque te hice qué comprar. Porque después podés, a veces, al no saber, puede cometer error y estas cosas a veces no podés cometer error. Este que tengo acá, ese que tengo ahí, es un 50 milímetros. Sí, yo también tengo uno. Ese puntito rojo me dice que es para una cámara full frame. O sea, es que anda en una cámara full frame. ¿Qué pasa? Ah, sí, yo lo tengo, yo lo tengo también. Bien. Bien, si vos alguna vez tenés una cámara full frame que tiene montura Canon, vos lo podés poner y vas a tener 50 milímetros puros. Pero en eso... Y vos, el factor de recorte de tu cámara, vos todos los lentes los multiplicás por 1.6. Claro, Marta tiene un 50 y tiene un tele. ¿Qué es cuánto, Marta? ¿Cuánto es el tele? 100. 70 a 300. 70 a 300, bueno. Ah, pareció al que tengo yo, claro. Claro, entonces tú dices 70 por 1.6, entonces tu 70 en realidad es 112 y 300 por 1.6 es 480. Entonces tú tienes, en realidad, en vez de un 70 a 300, tienes un 112, 480. ¿Qué, negro, Marta, o es de los blanquitos? No, negro. No, negro, negro. ¿Qué pasa? Lo que es full frame es la cámara. O sea, el sensor de la cámara. La cuestión con los full frame es que son las cámaras de gama alta de las marcas, de Nikon, de Canon, de Sony, lo que sea. Eso es lo que tienen. Entonces, por supuesto, su precio es más, como dicen acá en Argentina, más salado. Saladito. Saladito. Bastante más saladito. Exactamente. Más picantito. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, si yo tengo una cámara que me acabo de comprar que no es full frame, entonces, chimba, es mala, no sirve. No, claro que sí sirve. Por supuestísimo que recontra mil sirve, para decírtelo en Argentina. Pero, lo único que tienes que saber es que tiene un factor de recorte. O sea, que tu lente que vayas a comprar, no se va a ver como ese lente, como ese número que tú estás comprando, sino que tienes que, ya lo sabes, multiplicar por el factor de recorte, que estandarizado es 1.5, 1.6 Nikon y Canon. Pero, no siempre es así. Mi cámara, que yo tenía Nikon, el factor de recorte era 1.6. Y era Nikon. Entonces, tienes que averiguar, leer en el manualcito, se ve. ¿Me entiendes? Te dice, factor de recorte, tanto. Entonces, ya tú sabes, vas a comprar un lente no sé cuánto, multiplicas por eso, y ya sabes que, en realidad, qué es lo que vas a comprar. ¿Me entiendes? Para eso sirve saber eso. ¿Me entiendes? Para eso sirve saber eso. Hay algunos lentes que yo estaba leyendo cuando... Estaba mirando esto, que ya te viene en la caja, te viene en la caja y te dice 50 milímetros, y arriba te dice 90 milímetros con factor de recorte. Ah, buenísimo. Son unas cámaras, es un lente de una Olympus, una Fuji, que ya vienen con, o sea, no todos, pero algunos especiales vienen que te dice 90 milímetros, por ejemplo. Entonces, pues ya sabes que compras un 50, por si tenés una full frame. Y si no, ya te viene con el factor de recorte aplicado, para que tengas... una idea cercana de lo que vos estás comprando. Claro, entonces el 50 en nuestras máquinas, Matías, es el 25. 86 creo que es... No, es 56 creo... No, sí, 86. El 50, no, el 50 de ustedes es un 80. Ajá. 80. 80 milímetros. Ajá. 80 milímetros. O sea, lo que quiere decir esto para resumir es que si Mati o Marta se ponen cada uno con sus 50 en sus cámaras que ellos tienen y yo tengo una full frame y yo tengo un 50 y vamos a decir, de la misma marca, Canon, los tres. Las fotos de ellos dos se van a aparecer más entre sí que la mía, la mía, mi 50 va a tomar más, va a ser más amplio. Esa es la gran diferencia porque a mí, a pesar de que sea el mismo lente, repito, el mismo lente, porque ya lo vieron, el lente de Mati se lo puede poner en su cámara y lo puede poner en una full frame. Él toma la foto y yo le digo, ay Mati, préstame el lente. Cómo no, me la presta y yo tengo full frame y hago la foto a la misma cosa y va a ser una foto distinta porque full frame. Tu sensor abarca más. Abarca más. Ahora, si vos sacás con la cámara que tiene de rollo que es 35, digamos que es el full frame, saldría más amplio, tomaría más. Full frame. Claro. Y todas esas cámaras eran full frame. Porque, claro, exactamente, eso es lo que te iba a decir. En realidad, el término full frame es un término de la fotografía digital en la casa en el caso de antes era la cámara de 35 milímetros. Ya está. No preguntabas. Pero es full frame, no. O sea, es 35 milímetros. Es full frame. O sea, repito, el término full frame viene para, o sea, a partir de la fotografía digital. Claro, porque la fotografía digital es el 35 milímetros del negativo, exactamente. Claro, porque parte del 35 milímetros, pero las marcas para ingresar al mercado lo que hicieron fue hacer algo como un poquitito más reducido para poder llegar más lejos. Para hacerlo más manejable. Claro. Claro. Yo no sé si ustedes se acuerdan antes, capaz cuando eran niños habían unas cámaras que no eran de 35 milímetros, sino de 12 milímetros o de otras que eran como larguitas. Sí, esa es la que tengo yo, Néstor, la chiquita. claro. ¿Me entiendes? Yo tengo una que... Esas cámaras no tienen este mismo negativo 35 milímetros más chiquitico. ¿Me entienden? Más chiquitico. Bien. La cámara espía que me ha regalado mi madre. Ah, claro. La tuya es todavía más pequeña. Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo, Mati. Muchísimas gracias. Después la voy a subir al grupo, al PowerPoint, para que les quede y si cuando tengan sus cámaras y se compran una vez una de esas, ya sepan qué hacer. hermoso, me encanta. Bueno, luego, Élita, ¿qué tenía por allí? Élita y Belkis. ¿Qué sirve el megapíxel? Yo voy a hablar los megapíxeles, exactamente. ¿Belkis investigó algo? Bueno, dale, ¿Qué está, Belkis? Ah. Belkis. ¿Me dicen si sabe? Ahí voy. Vamos a ver. ¿Lo hizo? ¿Lo hizo? Ahí viene, ahí viene, ya va. Espérate, viene cruzando la cordillera. Sí, sí, estamos lejos, tiene que llegar. Bueno. ¿No lo hizo? ¿No? Hasta ahora no se ve nada, se ve negro por acá. Nada. Nada. Prueba saliendo y volviendo a entrar. Ok. Bueno, a ver, mientras tanto, reviso ahí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ajá. Marta, había, ajá, ¿cómo funcionó? Ah, y Ariadna también. Ah, perfecto, perfecto. Genial, muy bien. Buenas, Elita. Hola, de nuevo. Buenas noches, la gente que llega tarde, vale. Buenas. Ajá, vamos a ver. ¿Quiere? No, qué pasión. Ahí está. Vamos. Sí, ya. Ahora sí. Vamos. Ahí estamos nosotros. Ahora está, ah, ok. Ay, mira, me veo. Ahora sí. Ay, Dios mío, mamá, salió en la televisión. Sí. ¿Tú ves que fue? No. ¿Qué? ¿Lo ve? Sí, lo vemos. ¿Para qué sirven los megas? Yo no veo, Yo no sé cómo hacer esto en el teléfono. Yo no veo nada. Debe ser por el, por la conexión, Belkis. Ay, sí. Bueno. Aquí vamos, tranquila. Ajá, ¿me escuchan? Sí, estamos esperando que arranque. Ok. Entonces eso, bueno, porque yo tampoco veo. Escucha. ¿Para qué sirven los megapíxeles? Primero hay que entender qué son los píxeles. Según Wikipedia, es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital, ya sea fotografía, un fotograma, video o gráfico. O sea, estos puntitos que tiene la foto. y un megapíxeles son un millón de píxeles. Entonces sirven para que al revelar una foto, pues podremos hacer ampliaciones más grandes sin distorsión alguna. Si queremos recordar una foto al tener más resolución, también podremos recordar más perdiendo menos calidad de la imagen. Y cuando tengamos una imagen que tenga más megapíxeles, su calidad y nitidez permanecerán aún cuando se le haga zoom o se reconoce. Los megapíxeles que hay de tener una cámara dependerán del uso que se le vaya a dar a la imagen. Es decir, por ejemplo, mi teléfono tiene 48 megapíxeles. Si yo imprimo una imagen y la amplío, no me va a servir para ampliaciones más grandes porque es muy pequeña. Pero si tenemos una cámara con más megapíxeles y yo la amplío, pues no se va a distorsionar ni nada. Entonces los megapíxeles indican el tamaño que va a tener una fotografía, es decir, ancho por alto. Entonces aquí hay los tamaños de una foto y sus megapíxeles. Mientras más megapíxeles tenga, más calidad de impresión tendrá cuando la imprimimos, obviamente. Entonces si yo quiero imprimir una gigantografía, pues este es el megapíxel que más funciona, porque esto cuando yo lo vaya a agrandar, se va a distorsionar. Entonces eso. ¿Me entendieron? ¿No me entendieron? Muy bien. Yo entiendo porque conozco un poco del concepto de los megapíxeles, pero no sé. Yo. Ya va, agarra aquí. Ya va. Que esta Emma me está. Ah, no hay, no hay galleta, Emma. Ay, Dios mío, perdón. Eso es lo que pasa aquí en la casa. Ajá. Yo no sé cómo compartir lo que había hecho un poquito, porque como no lo veo. Aquí lo estoy descargando. Si lo que yo pase se vaya a ver. Aquí lo estoy descargando. Belki, yo lo comparto y tú me dices la primera lámina, la segunda y yo te la... Aquí está. Ajá, más o menos lo que yo entiendo. Sí, aquí estoy compartiendo. Ajá. Sí. No, no, para. Yo, a mí me dio mucho. Eso. ¿Se ve ahí, muchachones? ¿Se ve? Sí, chévere. Ahí está Belki. No voy a salir, me vuelvo al atrás porque no me van a... Ajá, bueno. Bueno, ajá, yo también más o menos de lo que investigué ahí, Google, ajá, que los megapíxeles me sirve que un píxel es una unidad mínima de color y que a mayor megapíxeles más microelementos de color en la imagen y una imagen siempre está compuesta de millones de píxeles. El ejemplo es que si tenemos una imagen de 8 megapíxeles, ¿Estás reconectando? Ahí, ahí. ¿Me escuchan? Si tenemos una imagen de 8, ahí quedamos. Ajá, de 8 mil por 6 mil, ese multiplicaría el ancho por el alto y eso nos daría lo que llaman los 48. Si los megapíxeles son de 60 y pico o más grande, bueno, entonces quiere decir que el ancho y el alto es más grande de la imagen. Los píxeles sirven para que una vez generada la imagen tenga esta la calidad que tenga, no la pierda al ser ampliada. Averiguando esto de los píxeles, o sea, tengo cierta duda igual, ¿no? Porque, por ejemplo, dice, tenga la calidad que tenga, no la pierda al ser ampliada. Cada píxel del sensor es una entrada de luz y un píxel tiene un tamaño limitado por el propio tamaño del sensor. Cuanto mayor sea el tamaño del sensor, más grande puede ser el tamaño de cada píxel. Entonces aquí, porque esta es una información que tomé de una página que hablaba de los teléfonos, entonces dice, salvo que la empresa decida aumentar el tamaño de píxeles que albergue el sensor. Ahí fue donde vino mi duda, porque tengo entendido, di unos dibujitos donde aparecía como una cuadrícula, una cuadrícula que era unos píxeles divididos en cuatro y luego otra cuadrícula con unos, con esos cuatro no, como con 16 píxeles, una cosa así. Entonces era como que se dividiera la nitidez, fue lo que yo entendí de la imagen, aún con el mismo sensor, no lo sé. Entonces hay un, se llama, no sé qué sería el señor, porque no lo vi, un investigador, Sergio Barbera del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que él definió así, lo de los megapíxeles. Dice, la cifra hace referencia a la resolución de la cámara. La resolución afecta el tamaño de la imagen, no la calidad. Nos dan idea de cuánto podemos ampliar una imagen sin que esta pierda la nitidez. Lo que importa es el tamaño del píxel y no su número. Esto viene determinado por el sensor. Cuanto más grande sea el sensor de imágenes, más grandes son sus píxeles. Y cuanto más grandes son sus píxeles, más luz puede recoger. Ah, ahí hacían un ejemplo de los teléfonos, que hay teléfonos que dicen que son 16 megapíxeles y hay teléfonos que dicen que son 48 megapíxeles, pero resulta que el de 16 tiene una mejor calidad que el de 48 con poca luz. Algo así fue lo que entendí. Entonces yo no sé si ahí eso tenía que ver con esa reducción de megapíxeles que le meten dentro del sensor. Entonces yo puse un ejemplo de mi teléfono. Yo tomé uno con la cámara frontal, no sé si se ve allí. Sí, lo estamos viendo. Ajá. Con la cámara frontal de mi teléfono que dice que es de 16 megapíxeles y con la cámara trasera que dice que es de 48. Por supuesto volteándolos en la misma hora y todo, pero bueno, la diferencia es porque no sé si la cámara frontal también cambia algo en la calidad cuando te dice deja de 16 a 18. Me llamó la atención porque había que explicaban que habían teléfonos que tenían, creo que eran los iPhones, que tenían 16 megapíxeles e incluso su calidad era mejor que uno de 48. Ahí fue no me confundí. Perfecto. Hermosa explicación, Belki. El ejemplo me encantó, me encantó que lo experimentaras, que lo vieras. me gustó eso, está muy bien. Cámara frontal. ¿La de la cámara frontal cuál es la primera? ¿La de la izquierda? Sí, la que se ve borrosita, sí, la de la izquierda. ¿La que se ve más el cielo? Ajá, sí. También, porque cuando volteaba el teléfono entonces me quedaba distinta cuadrada el trípode. Claro. No, está bien, está bien. No, está buenísimo. A ver, fíjense bien, la información fundamental ahí es la siguiente. El píxel, como dijeron ambas, tanto Elita como Belki, es la unidad mínima, es la cosita más, ¿me entiendes? más chiquita. Megapíxel habla ya de un millón, como cuando tú dices gigabytes. Así. No, me compré un teléfono que tiene una memoria interna de 64 gigabytes, o la memoria de la cámara es de no sé cuántos gigabytes. Eso es, primero hay un bit, primero de hecho, un bit, un byte, un megabyte, en fin, van subiendo, gigabyte, terabyte, en fin, son unidades de medición, ¿ok? En el caso de la imagen, de las imágenes digitales, la medición se hace a través del píxel, ¿ok? El píxel, megapíxel, etcétera. Entonces, este, ¿por qué yo, porque a mí me interesaba que ustedes entendieran este concepto y lo investigaran y lo, y lo aprofundizaran? Porque la gente come mucho cuento con el asunto de que hay, eso me falta decirlo. Sí. Tengo una cámara. Sí, eso es lo que decías justamente. Me compré un teléfono chico de 137 millones de gigabyte, de, ¿me entiendes? De megapíxeles de, ajá, qué bueno. ¿Me entiendes? Pero ahí, tal cual como explicó Belkis, el asunto es que eso no es una ventaja necesariamente. Lo único que te quiere decir que tu cámara es de 50 mil millones de megapíxeles, es que puedes ampliar la foto más grande si la quieres imprimir, eso es todo. Pero si tú no quieres imprimir la foto, si tú la vas a usar para tus redes sociales o lo que sea, no necesitas una bestialidad de esas de, ¿me entiendes? De gastar mil dólares en una cámara que tú, ¿y para qué la quieres? ¿Me entiendes? Que es lo que yo siempre le pregunto a mis estudiantes cuando me dicen, profe, mire, yo me quiero comprar una cámara, ¿verdad? ¿Usted me puede indicar cual? Bueno, ¿para qué la quieres? No, yo quiero ser fotógrafo. Ajá, fotógrafo de qué. No, yo quiero ser fotógrafo de bautizos y baby chacuars. Ah, bueno, buenísimo. Entonces, tus clientes van a imprimir esas fotos, capaz sí, capaz no, ¿qué tan grandes las van a imprimir? No, van a imprimir una foto de un bautizo tamaño pared, ¿me entiendes? No lo vas a hacer. Entonces, no necesitas una cámara con un súper mega hipersensor, una cámara, vamos a decir, de gama media, que es más accesible, más pagable, digámoslo así, en términos económicos, te viene perfecto. No, yo voy a ser fotógrafo de modas. Ah, tú ves, ya estamos hablando de cosas distintas, porque las modas, si yo te contrato, como yo tengo una tienda, y yo voy a querer imprimir esas fotos grandes, ¿me entiendes? Porque colección de verano, un pendón gigantesco, una vaina de allá hasta acá, que se vea la modelo. Entonces, ahí tú necesitas calidad, definición de la imagen. Entonces, ahí los megapíxeles entran en juego y son una cosa importante, los megapíxeles. Ahí sí, porque vas a ampliar muy grande. Genial. Luego, el megapíxel, porque vas a ampliar muy grande, en una cámara full frame, tiene mayor calidad, y en una cámara factor recortado, tiene menor calidad. No quiere decir que sea mala, porque no lo es. Es muy buena. Dependiendo de la marca, de la cámara, del modelo, etcétera, va a ser mejor. Si es una cámara muy vieja, por supuesto, la calidad de esos píxeles va a ser menor. Si la cámara es más nueva, la calidad del píxel va a ser mayor. Si la cámara es full frame, pero es una full frame vieja, y yo tengo una factor recortado, nueva, va a ser mejor esta, por supuesto, porque avanza la tecnología, y hacen que ese píxel sea más chiquitico, más chiquitico. Y lo que sucede es lo siguiente. Ustedes han visto esas vallas gigantescas de publicidad, que no son vallas, perdón, las pantallas luminosas estas, que pasan anuncios y cosas. ¿Qué pasa? Cuando tú la ves de lejos, tú ves todo nítido, perfecto, el anuncio, lo que sea, pero a medida que tú te vas acercando, te acercas, te acercas, te acercas, hasta que esté así, ¿qué ves? Los bombillitos. ¿Entiendes? Eso es el asunto. Ese es el asunto. Eso es lo que sucede. Ese bombillito, esa cosa de cuando tú te acercas, eso es la calidad de la imagen, la calidad del píxel, el tamaño del píxel. Mientras más chiquitico sea ese bombillito, ¿me entiendes? Mientras más chiquitico sea, más cerca vas a tener que estar para poder verlo, ¿me entiendes? No es igual que yo tenga una lámpara, una pantalla de estas con un bombillo del tamaño de mi puño, a que yo tenga una pantalla de esa con un bombillo del tamaño de mi dedo meñique. ¿Entiendes? Porque el tamaño de mi puño, yo voy a estar a cinco metros y ya voy a ver los bombillos. En el tamaño de mi dedito, yo voy a tener que estar más cerca para poder notarlos. Eso es lo que hablan del tamaño del píxel propiamente, que no de la cantidad, sino del tamaño. ¿Se entiende? No de la cantidad de megapíxeles, sino del tamaño de esos píxeles. ¿Ya? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? ¿Ves? Entonces es importante porque tú dices, mira, tengo la foto aquí y es 800 por 600. Ya ahí, como me explicaron, ah, bueno, ya sabes que esto quiere decir que tu cámara, pan, 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 puede capturar imágenes de qué tamaño. Y luego puedes ver hasta qué tamaño las puedes ampliar sin perder calidad. ¿Entiendes? Porque ellas tienen un tamaño máximo al cual tú las puedes ampliar sin perder calidad. Luego de ese tamaño tú las estiras y ya se van a ver feas. Me insisto, como el teléfono, tú tienes la cámara del teléfono, tienes así, en lo que empiezas a meter zoom, 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 que pellizcas esa vaina como si fuera un chum, 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 ya pierdes calidad, pierdes nitidez, porque lo que sucede es que esos píxeles los estás estirando demasiado. ¿Se entendió ese tema? Sí. Sí. Y también decía que tampoco necesitamos una cámara, bueno, para de muchos megapíxeles porque también como es más pesada la foto, entonces se llenan más rápido las memorias. Exacto. Y la cámara que tiene más megapíxeles en el mundo está en el espacio y tiene 3200 megapíxeles y entonces cuando le dan zoom se ve hasta una calle, una persona. Exactamente. ¿Y a dónde está en el espacio? No lo sé, está volando por ahí. Si no me equivoco, si mal no recuerdo, está en el telescopio, ¿cómo se llama? En el Hubble. Ajá, está en uno de esos. Supuestamente en Chile quieren instalar una cámara de esas y el rover que está allá el martes parece que también tiene una de esas. Seguramente. O sea, se nos ve hasta los ojos cuando nos sacan desde allá arriba. Claro. Y se ve todo así, clarito. Belkis, aclarado la duda, Belkis. Sí, un poco, profe, pero les voy a ser sincera. Lo que pasa es que me están escribiendo y tenía que resolver un problema con Decofruta, entonces no preste mucha atención, pero menos mal que la clase queda grabada, así que los voy a escuchar y me tengo que salir porque tengo que resolver algo. Dale, mi amor. Te tengo que resolver, pero por lo menos cumplí, cumplí. Gracias, profe. Sí, crack. Gracias, besito. Nos vemos, veo la clase grabada, por favor. Excelente. Dale, dale. Buenísimo. Ah, genial, ahí están enviando al grupo los que investigaron. Buenísimo. ¿Quién me falta por ahí? Marta Calenius. Falta mi grupo, profesor. Marta, estás muteada, estás muteada, Marta. Falta mi grupo, con ustedes, mi compañera. Mi grupo, dice. Mi grupo, claro, somos dos. Exacto. Yo investigué todo, pero Marta va a hacer la presentación. Es una exposición técnica, técnica. Bueno, yo elegí la parte de los lentes porque no sé nada de eso. En realidad, es algo muy técnico el tema de cómo funciona el tema de las lentes. De las lentes, digo. Así que yo me dediqué a hacer un poquito de historia e ir un poquito más atrás para ver cómo venía a la mano el objetivo. Vale. Bueno, a ver, vamos a compartir la pantalla. pantalla. Sí, genial. Qué bueno, otra que dice pantalla. Pantalla. No estás solo, Mate. El otro día estábamos en un grupo también así que eran de otros países y preguntaban vos de dónde eres, vos de dónde eres, vos de dónde eres. Y le digo, ¿qué a mí no me preguntás? No, no. Vos sos argentino. Claro. No se había dado cuenta de dónde. Sí, sí. Bueno, ven algo, no ven nada. No, no estás compartiendo todavía. A ver. Tienes que darle aquí en Skype al botoncito, repito, que está al lado de la manito, al lado de la manito. Dice compartir pantalla. Ahí lo hice, elegir pantalla. Ah, elegir pantalla. exactamente, tienes que decirle cuál es la que va a... Ahora sí, la elijo esta que está acá. Claro, la seleccionas y después le das compartir. votar aquí. A ver. Él tiene un botón azul que dice comenzar a compartir. Abajo. Sí, ahí está. A ver. Ahí. Eso. Más, salí en la televisión otra vez. Ay, caramba, ya me quito. No, te puse el cuadrado, amigo. Ahora, ahí, ¿comparto o no comparto? Sí. Compartí. Pero estás compartiendo el Skype. No, no comparto nada. A ver, a ver, a ver, espérate, espérate. Ahí sale como el Skype, como, como, se quedó, de hecho, se quedó, ajá. No, 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 ahí, eso, eso, cambiar pantalla o ventana, eso. Ahí, cambiar pantalla. Sí, y selecciona lo que tiene, donde dice presentación, o no sé cuál es lo que vas a compartir. Derecha, a la derecha, derecha. Un, un, ¿cómo se llama? Lo tengo. En Word. Es un Word. Sí, un Word. Ahí está, míralo, al lado. Derecha, derecha. Al lado dice, presentación, lentes. Ahí es. Acá, acá, listo. Y abajo. Cambiar ventana. Ponle abajo, cambiar de ventana. Ahora. Es el mismo. Ahora sí. Ahora sí, minimiza el Skype, para poder ver, porque si no, no vemos nada. Minimiza el Skype. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno, y ahora, ¿dónde, dónde tengo que ver yo? Espera. No, ahora es el Word. ¿Ven el Word? Ahí está mi Word. Sí, lo vemos, claro. Bueno, bueno, entonces, bueno, yo lo quise hacer un poquito más, un poquito para atrás, para ver cuáles eran los orígenes del objetivo. Entonces, me fui un poquito para atrás. Bueno, entonces, que los cuatro pilares básicos de las fotografías, son la luz, la cámara oscura, el material fotosensible, el soporte de almacenamiento. La luz, bueno, el primer elemento clave, bueno, probablemente, el más importante, para poder obtener una fotografía de calidad, sin duda, la luz. La cámara oscura, y ahí, tenemos un poco de antecedentes de lo que sería el, una parte, digamos, del objetivo. Elemento que permitió a los pioneros tomar sus primeras imágenes, recibe el nombre de caja estenopelta, más vulgarmente conocida como cámara oscura. Este elemento precursor de los actuales cámaras fotógrafas, consiste en una caja que tiene un único orificio, en una de sus caras. Por este orificio entran los rayos de luz, procedentes de la escena que se desea fotografiar, y estos rayos son proyectados contra la pared opuesta de la caja, regenerando la escena que se desea captar, eso sí, doblemente invertida, pero en el plano horizontal, tanto en el plano horizontal como vertical. Acá tenemos la imagen, también estos fueron los comienzos, digamos así, de la fotografía. Y, este, esto es, digamos, como ya se ha dicho, el fundamento prácticamente no ha cambiado con el paso de los años, sino que hoy llamamos cámara fotográfica, no es más que una moderna cámara oscura. Y dentro de esta evolución, el orificio se ha convertido en una gran variedad de objetivos. Eso sí, evidentemente, de los sofisticados de estos objetivos, la base de su funcionamiento es la misma que la del orificio de la caja de cenopelga. Bueno, después tengo el material potosensible, que no hace falta ni nada, el soporte de mantenimiento, que en el caso de las cámaras digitales, es el sensor. Y, perdón, es la memoria, la memoria a través del microprocesador. Bueno, acá tenemos ya el objetivo, la parte más importante, comenzaré diciendo que una cámara tiene dos grandes partes, el cuerpo y el objetivo. Y nos vamos a centrar en el objetivo. Aunque en sus orígenes, el orificio de la cámara oscura no requería de una gran tecnología ni especiales prestaciones, pronto se descubrió que con la colocación de una lente primero y un conjunto de lentes después, mejoraban considerablemente las prestaciones y la fotografía tomada, especialmente en términos de micrófono. Existen elementos que forman parte de todo objetivo actual que debemos considerar. que es esto que tenemos acá. Y tenemos el objetivo frontal, se trata de la primera de las lentes que permiten que la luz de la escena a fotografiar penetre en el cuerpo de la cámara. Después tenemos los portalentes, que es la estructura que sirve como soporte al fútbol de lentes que comportan, componen el objetivo y que permiten la mejora de prestaciones de las que hemos hablado antes de la misma. El diafragma también forma parte, básicamente es la puerta que va de paso a la luz de la escena que se decía fotografía. Y el anillo de enfoque ofrece el fotógrafo la capacidad decidida acerca de la escena que decía que aparezca, enfocada y así dirigir la atención de que mira la fotografía hacia ese punto. Bueno, acá tenemos un corte de lo que sería un objetivo. Tenemos la lente frontal que sería esta, el portalentes, el diafragma que ya sabemos lo que es, que es el dispositivo que se abre o se cierra dejando entrar la luz y el mecanismo de enfoque que ya sabemos lo que es. Este sería un recorte de lo que sería un objetivo. Este es, tenemos acá el objetivo, el centro óptico del objetivo, que es este, donde está, de acá digamos al sensor de la distancia focal que se mide en milímetros, que está relacionada con el ángulo de visión y la perfección. Este sería que se mide el que hace el anillo, que se vea en el espejo, va para arriba, en el prima y ahí la invierte. ¿Cómo funciona el objetivo? El objetivo es la parte más importante de la cámara. No obstante, la cámara también es importante, un buen sensor es súper importante. el objetivo que analiza la luz la lleva hacia el sensor, a un punto que se llama foco. Todo ello se consigue gracias a la disposición de cierto número de lentes que actúan como una única lente con texto dentro del objetivo que hacen que todos esos rayos de luz coincidan, converjan en el sensor, en un punto denominado foco. Esto es, así, a una forma más simple, digamos, de decirlo. Después les voy a mostrar un videíto donde, a través de una imagen, vemos bien cómo funcionan las lentes. Por supuesto, el precio del objetivo y la nitidez de las fotos tomadas está dependiendo de otros factores del número y la calidad de esas lentes. Y por consiguiente, la capacidad de enfocar la escena retrata. Bueno, tengo ese videíto y después, bueno, si quieres, les cuento algo de la distancia focal que Carlos no está, que yo también averigué. No, no, la distancia focal déjalo porque Jesús, Carlos, los que faltaron hoy, ponen la semana que viene. Sí, el videíto lo voy a sacar de ahí de Aula Abierta, a ver, porque yo te lo mandé. Sí, sí, ahí lo enviaste al grupo, ahí lo tiene cada quien en el grupo. Sí. Bueno, buenísimo, Marta, me gustó. Tremenda investigación, me encantó. Sí, más que nada porque quería saber un poco de dónde, cómo venía la, para saber de dónde, que a veces es importante saber un poco también de dónde viene todo la, el mecanismo del objetivo, viste. Pero el videíto está muy bueno porque te dice bien cómo son, cuál es el trabajo de la lente en realidad. Exactamente. Porque es importante, fíjate, el error que cometemos siempre que decimos el lente. Deja, ya puedes dejar de compartir, Marta. A ver, espera. Le das ahí mismo otra vez, dejar de compartir. Abajo igual. Dejar de compartir. Exactamente. Ahí está. Perfecto. Bien. Entonces, decía que siempre cometemos el error de decir el lente, ¿no? El lente, ¿no? Me compré un lente no sé cuánto, quiero comprar un lente no sé qué más y ya vemos que no es el lente. Por eso se llama objetivo. Porque en realidad un lente, como decimos, está compuesto por varios lentes adentro. Y si vieron el videíto que pasó Marta y si no lo han visto, véanlo, porque de verdad, como dice ella, lo explica increíblemente bien. Muy sencillo, muy corto además. entonces es una cantidad de lentes, más o menos lentes, dependiendo de si es un teleobjetivo, si es un lente fijo, etcétera, etcétera, que al ellos, cóncavos y convexos, al ellos acercarse o alejarse, entonces es lo que nos va a dar el efecto de zoom o de foco, desenfoco, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso está muy bueno y es importante además recordar que el diafragma es parte del lente, del objetivo, el diafragma está en el objetivo. Entonces, que un lente o que un objetivo sea 1.8 o 3.5 o 5.6 o 4, lo que sea, la apertura máxima lo va a determinar el propio lente porque es el lente el que abre a esa apertura o no, ¿entiendes? Por eso es importante cuando compramos un objetivo, un lente nuevo, ver cuánto abre, ¿entiendes? Qué tanta luminosidad tiene, que eso lo hace y la otra cosa como se le suele nombrar a los objetivos es objetivo lento o un objetivo rápido, dependiendo de qué tanto abre o cierra el objetivo, ¿sí? Los objetivos lentos son los objetivos oscuros, ¿cómo se llama? O sea, que no abren tanto, que le llaman así también, ¿ok? Así que, que bueno, buenísimo, me encantó lo que hicieron, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó que lo investigaran de verdad, Ariadna, increíble, súper elocuente, Ariadna. Tienes algo más que agregar, Ariadna Bustillo, ya como. No, la verdad es que yo creo que esta clase lo habíamos visto en Elemental 1 y me quedó muy grabada y todo lo que dijo Marta fue lo que lo que recuerdo, pues, el video que compartió Marta yo también lo vi, este, sí, no entendí tanto el video, pero entendí más la explicación ahorita de Marta. Ah, ok, bueno, entonces, te voy a decir que lo vuelvas a ver, vuelve a ver el video ya con esa explicación previa para que seguramente lo entenderás mejor y que si te queda alguna duda, por favor, la comenten al grupo, a cualquiera de ustedes, si le quedaron, si le quedó alguna duda con respecto a algo, mira, yo entendí esto, pero no lo entendí tan bien o yo no entendí para nada, me hablaste en chino cuando me dijiste tal cosa, por favor, coméntenlo al grupo para responderles allí por el grupo o le respondo yo o le respondo a cualquier otro que lo haya entendido mejor, este, para eso es el grupo, quiero que lo, siempre es importante cada tanto los recuerdos porque a veces parece que se les olvida o que, ay, es que no me gusta molestar porque es que hay, porque es que, no señor, eso no es ninguna, ninguna molestia para nada porque si no, no lo hubiera creado, y ya está, ¿entiendes? para eso está el grupo, para eso sí, como siempre les digo, lo más que puede pasar es que en el momento que ustedes pregunten, yo esté ocupado, sus compañeros están ocupados y después cuando se desocupan, que lo ven, que le responden, eso es lo más que puede pasar, pero ahí yo estoy seguro que ninguno se molesta, como que, ay, pero es que, qué fastidio, no, porque para eso está el grupo, para compartir información, dudas, descubrimientos, este, así que bueno, actívense con eso, una pregunta, para que se quiera, porque es relacionado con la lente, con el lente o la lente, ¿cómo se dice? ¿el lente o la o el lente? No, el objetivo. Bueno, viste que son, el objetivo. y focal variable o zoom, la focal y ficha, en teoría, son las más luminosas, claro, ¿es porque tiene una sola lente? No, en realidad no tiene, a ver, tiene, no, sí, tiene la lente que necesita, dependiendo del, del que sea, si es 50 milímetros, si es 80 milímetros, si es, los milimetrajes que sea, va a tener, ponte, varios lentes, dependiendo de qué tanto necesita, amplificar, o lo que sea, por lo general sí, tiene, qué sé yo, un par de lentes, no sé la verdad, porque todo depende, además de la estructura del, o sea, de qué tanto sea el, el milimetraje ese, este, ¿cómo se llama? Lo que sí es cierto, lo que sucede con, la focal fija, que es, cuando es 35 milímetros, 50 milímetros, 80 milímetros, o sea, que es ahí, que ese es todo, en donde el zoom, como siempre digo, lo hacen tus piernas, que tú te acercas, o te alejas, a las cosas, este, suelen ser más luminosos, suelen abrir mucho más el diafragma, porque no tienen que compensar, que es lo que sí sucede con el zoom, que cuando, cuando tú metes zoom, cuando él abre, quedan los lentes, a distancias distintas, entonces, el, el diafragma, tiene que compensar de algún modo, y por eso que es más cerrado, a medida que, a medida que, ¿cómo se llama? que metes más zoom, porque eso es lo que sucede, él abre, lo máximo que abre un lente, lo abre a la distancia, que no tiene zoom, y luego, a medida que tú vas metiendo zoom, él va cerrando, siempre, entonces, lo más que abre, siempre es más cerrado, que cuando está sin zoom, pues, digamos, ¿cierto? así es, buenísimo, por eso, el detalle de la apertura, del lente, en el borde, exactamente, que indica, los dos máximos, ajá, por ejemplo, fíjate que acá, el ojo, el ojo que se ve, eso es una apertura, gran, es muy luminoso, y este otro, que es más chiquitito, este otro, que es grandote, tiene como, se ve como más lejano, se empieza como a alejar, correcto, correcto, entonces, es más oscuro, este a la noche, con este a la noche, o sea, más cuando hay poca luz, es medio complicado tomar fotos, Néstor lo ha visto, y tenés que tener una luz así, linda, mucho sol, y sacás lindas fotos, ahora con el otro, este compensa mucho la luz, se ve lindo cuando hay poca luz, porque toma mucho, sorpresa, además porque la luz pasa por una, capaz que pasa por una sola lente, en cambio en el zoom, pasa por muchas lentes, entonces también va disminuyendo la luminosidad, creo que no, no, la luminosidad la determina el diafragma, el hecho de tener varias lentes, de pasar la luz por los varios lentes, no determina que sea menos luminoso, lo determina que el diafragma es más cerrado, y es más cerrado, claro, es más cerrado por la sencilla razón, de que necesita compensar esa distancia, entre los lentes, dentro del objetivo, y él necesita mantenerlo, ¿me entiendes?, de acotadito, por eso se aleja menos luminoso, porque se aleja, imaginate que se aleja, y queda como en un tubo, donde claro, al cerrarse, es como más oscuridad, o sea, porque toma distancia, porque se aleja, en el otro, al ser más cortito, ves, mirá la distancia que vos tenés, más cortito, entonces el recorrido, o sea, el recorrido que tenés acá, te va a iluminar más, ahora mirá esto, vos tenés esto, y cuando vos lo agrandás, tenés todo esto, todo esto, correcto, ¿qué sucede? Claro, sucede que vos vas a tener, menos luz, y ahí es donde lo que dicen esto, se abre menos, se achica, claro, claro, exacto, es un juego, es mecánico esto, imposible alguien desarmar algo de esto, o sea, si uno, que siempre tiene idea, agarrar el control remoto de la tele, y decir, ah, ves que tiene, no, si vas a desarmar esto, no lo armás más, uno vi en un foro una vez, en un foro una vez, antes de tener el lente grande, en un foro miré, a ver, cómo la gente trataba de, no para desarmarlo, porque yo no lo tocaría nunca, pero, y decía, no, dice, desarmé uno, porque no, tenía un hongo, porque se le hace, con los vidrios, hay que tener cuidado con eso, y tenía, un hongo, dice, y lo quise sacar por dentro, desarmó todo, le quedaron todos los lentes, y el tipo dice, le pone uno abajo, no, qué error cometiste, dice, ya está, cómprate otro, porque es increíble, porque no solamente tiene, la parte electrónica, tiene el juego de lentes, tiene todo el mecanismo del anillo de enfoque, es muy completo, tiene resortitos, tornillito, alambrito, eso, no, o sea, no es que, toda la imagen que nosotros, que creás, cuando sacás una foto, lo maneja esto, o sea, que es muy complejo, toda la parte óptica, la óptica es muy compleja, entonces, no lo puedo creer, si, si hay gente que lo hace, pero bueno, hay gente que sabe, pues, que se ha preparado, hay gente que arregla, y son muy profesionales, son electrónicos, y saben, ingenieros, algunos también, que saben muchísimo. Sí, sí, tal cual, así mismo, bueno, muchachos, ya voy a parar aquí la grabación, con la grabación,